En el video anterior hablamos sobre la importancia de caracterizar mejor a los perpetradores de violencia de género en línea, sus motivaciones y estrategias. En este video exploraremos una de las áreas principales con lagunas de investigación y las oportunidades que ofrece tanto para investigadores como para donantes. Uno de los principales temas identificados es el papel de los menores de edad como perpetradores de la violencia de género en línea. La prevalencia de la violencia de género en línea entre menores es alarmante. Investigaciones de residentes muestran que una gran proporción de los incidentes en línea involucran a menores tanto como víctimas como perpetradores. Para abordar este problema es crucial contar con datos detallados y específicos. Necesitamos entender mejor las dinámicas de este tipo de violencia entre menores y desarrollar programas educativos que enseñen a jóvenes sobre los riesgos en línea y cómo protegerse de manera corta. Invertir en investigaciones sobre menores como perpetradores de violencia de género en línea puede tener un impacto significativo en su prevención, identificación y mitigación. Te invitamos a descargar nuestra investigación para conocer otras áreas de trabajo que podrían facilitar la comprensión y mitigación de la violencia de género en línea visitando el enlace en pantalla.